En la Nación Patriótica, saludo fraternalmente a la ciudadanía y de manera especial a las damas y caballeros que visten el honroso uniforme de la Policía Nacional del Perú con los agurios de prosperidad en el ámbito institucional, personal y familiar. Garantizar el orden interno es la misión que nos ha encomendado el Estado peruano. Honroso encargo que venimos cumpliendo con la convicción de que el trabajo honesto y diligente es la justa manera de honrar a nuestros precursores, héroes, mártires y ciudadanos anónimos que se inmolaron. Bajo estos fundamentos invocamos a la ciudadanía a ser siempre nuestra aliada estratégica para que juntos alcancemos los niveles de seguridad que tanto deseamos y a los policías peruanos conducirnos bajo los valores de la ética, la disciplina y el servicio policial bienes jurídicos imprescindibles para el desarrollo institucional en aras de un Perú cada vez más grande, unido y solidario para todos los peruanos. ¡Felices fiestas patrias! Bien, muy bien, ahí escuchamos pues el saludo del director general de la Policía Nacional, el general Jorge Flores Goicochea, quien de esta manera es el perámbulo perfecto para el inicio de la participación de esta sexta agrupación que conforman a las unidades de la Policía Nacional del Perú. Ahí vemos imágenes a los miembros, a los integrantes de la Banda Nacional de la Policía y sus acordes. Escuchemos parte de la melodía con la que hace ingreso esta Banda Nacional de la Policía Nacional. El Congreso de la República ha dado el decreto legislativo número 1148 del 10 de diciembre de 2012, Ley de la Policía Nacional del Perú, en el que se establece un nuevo modelo de desarrollo organizacional y de gestión operativa y administrativa de nuestra Policía Nacional. Próximos a celebrar 25 años, todas de placa, de esta gran institución policial. Señoras y señores, el lenguaje de la trompeta, el resumar de los pastores, que evocan el desarrollo de la policía, se golpean desde su historia de la patria. Estos unidos nunca aceptan, son como la río del corazón, que la hace más vital y está presente en los acontecimientos de la violencia de la Policía que ha aportado en nuestra prioridad. Y si se ha aportado en nuestras autoridades, nos anuncia la presencia de la Banda de Públicos de la Policía Nacional del Perú, ¡Fantas all's y pierdes de la Pau! ¡Fantas! ¡Gracias! 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 Un abrazo a todos los ciudadanos, a sus televidentes Hemos escuchado hace un momento el mensaje de nuestro director general Un saludo fraternal a toda la ciudadanía Y su compromiso e invocación para que los policías sigamos trabajando en favor de nuestra sociedad De recuperar la seguridad ciudadana ante todo Bueno, estamos siendo testigos entonces del paso de desfile que viene haciendo ya la Policía Nacional del Perú Yo no quería dejar de mencionar de que esta banda de músicos de la Policía Nacional Tiene la musicoteca más antigua y completa del Perú En sus archivos encontramos partituras de canciones populares que ninguna otra banda posee Por ejemplo, canciones como Perú, Estado Mayor, El Cóndor Pasa Entre otros grandes éxitos Así que es extraordinario la labor que viene desarrollando nuestra banda de la Policía Nacional del Perú Sí, efectivamente esta banda, ustedes saben que fue nombrada como banda del Estado Bando oficial del Estado Esta banda participa cuando el señor Presidente de la República asiste a las ceremonias públicas Es la banda del Estado Está integrado por 180 músicos Y efectivamente, como bien lo ha señalado Julio Cuenta con la musicoteca más antigua y más completa del Perú Coronel, ¿qué es lo que vemos en imágenes precisamente ahora? ¿A qué integrantes de qué compañía? Sí, efectivamente, mire, están haciendo su paso la escolta de la bandera de guerra de la Policía Nacional del Perú De igual manera, también hace su paso el regimiento La compañía histórica Alferes Mariano Santos Mateo Esta compañía histórica Tiene sus orígenes en la guerra con Chile Esta compañía tiene un uniforme de paño azul Con cuello derecho, solapa recta y cruzada en una hilera con nueve botones Con un pantalón de paño del mismo color Esta compañía tuvo jurisdicción a nivel nacional Llevó el orden y la seguridad a todas las partes de nuestro país Y su gran participación se dio en la guerra del Pacífico contra Chile De sus canteras surgió nuestro héroe nacional, el Alferes Mariano Santos Mateo Llamado el valiente de Tarapacá El día 27 de noviembre Arrebató el estandarte del segundo de línea del ejército chileno Logrando con esta acción heroica Que todo el ejército se recomponga Y gane esa batalla de Tarapacá Hay una frase que yo quisiera regalarla también a todos nuestros televidentes Que dice honor y gloria al valiente de Tarapacá Como característica de este batallón Que ha mostrado su uniforme de gala Su uniforme histórico Que no lo vemos en las calles Definitivamente Pero que representa la histórica labor Que ha desarrollado nuestra policía nacional Hace muchos años Efectivamente esto ha sido Esta división es un patrimonio histórico del país Y busca mostrar a nuestra población Una estampa de sudorado historial de servicio Coronel, ahora vemos el ingreso de otra compañía Muy valerosa, muy aguerrida De la policía nacional Veíamos incluso ya las instrucciones Las iniciales de esta compañía Por favor Efectivamente en este momento Hace su paso el bosque de banderas Son las banderas de las diferentes unidades De nuestras grandes unidades de la policía nacional Recuerde que la policía nacional Está en todo el territorio nacional Con sus diferentes unidades Nosotros somos el pueblo hecho ley Soldados de la paz Llevemos parte integrante de la compañía Julio Este es entonces el agrupamiento de escolta Efectivamente De escolta De los diferentes cuerpos Que forman parte de la estructura De la policía nacional De las grandes unidades De las unidades de la policía nacional del Perú Que se encuentran como repito Desplegados a todo lo largo y ancho De nuestro país Llevando seguridad Llevando la paz Por eso hemos sido denominados Los soldados de la paz Pueblo hecho ley Policía nacional del Perú Diferentes agrupamientos Que se dan cita el día de hoy A continuación Tiene usted en pantalla El bosque de banderas De la policía nacional del Perú Efectivamente Nosotros tenemos Un sistema educativo policial Con la finalidad De preparar de manera uniforme Al personal De los institutos Que anteriormente La guardia civil La guardia republicana Y la policía de investigaciones Nosotros contamos Con tres niveles Educativos El de capacitación Especialización Para los oficiales El de perfeccionamiento E investigación Nuestro sistema educativo Tiene la misión De formar a profesionales Que ostenten El adecuado nivel De preparación cognoscitiva Y una sólida estructura moral Que asegure su posterior desempeño Como fieles custodios Del orden y la ley Usted está en sintonía De Tee Perú Mucho más que ver Por cierto En estas fiestas patrias Llegando a todos Los hogares De la patria Y a todo el corazón De los peruanos Porque también Nos pueden ver A través de nuestra página web Con transmisión Y señal En vivo Hay que hacer la precisión Julio El coronel también Que incluso Como lo escuchábamos En el mensaje Que nos da Puede ser general De la policía General Flores Se resalta Que la policía nacional Es una institución Que nace del pueblo Que vive junto Al pueblo Y que con él Ha sellado Por su destino Por el cual Ya muchos policías Ya incluso Hasta el sacrificio En cumplimiento De su deber Ahí vemos El presidente De la república También aplaudir El paso Marcial De estos efectivos Conforme a la institución El día de ayer Es el primer subagrupamiento Futuros oficiales Estratégicas Estratégicas Bienes jurídicos Sin los cuales Incluso la convivencia humana Resultaría imposible De alcanzar Por eso Es que el uniforme Que lleva La policía Simboliza Estos valores De manera Inequívoca Puesto que su misión Es proteger Al desvalido Y oponerse A cualquier perturbación Que ponga Pues en peligro Los derechos Y las libertades Que tienen las personas Sin distinción alguna Todo eso Representa pues El efectivo De la policía Nacional Bueno y entonces En esta gran Fiesta patria Desfila orgullosa La promoción De futuros oficiales Que el próximo año Ingresarán Para ponerse Al servicio De nuestra seguridad Ciudadana Conformada por Cadetes De quinto año De la escuela De oficiales De la policía Nacional Del Perú Coronel Y yo quisiera Que nos cuente Cómo tenemos Que hacer Qué podemos hacer Para formar parte Incorporarnos A esta gloriosa Policía Nacional Del Perú Mire Los efectivos Los cadetes Los caballeros Cadetes Y damas cadetes Que vienen desfilando Con gallardía Frente a la tribuna Oficial Ellos para ingresar A esta escuela Han tenido que ser Sometidos a una Evaluación A un proceso De admisión En la cual Les ha constado De un examen Médico Un examen De aptitud física Un examen Psicométrico Un examen De evaluación Personal Un examen De aptitud Académica Y un examen De conocimientos Al finalizar Esta evaluación Son los cadetes Que ingresan Y como ustedes Muy bien Lo han expresado Deben salir Los futuros Oficiales Con valores Éticos Y morales Y una formación Profesional Y una formación Profesional Esa es una formación Sin la menor duda Es una formación de la formación Policía Sin la cual Es una formación el propio constituyente, el constituyente de los grotes, sin la menor duda, decidieron avanzar la doble carrera policial con la conciencia de que está llena de situaciones, tiene un peligro y hasta de incomprensión. Señoras y señores, la mujer peruana se ve dignamente en representar... Bueno, ya estamos viendo aquí, haciendo su paso, vibrando de fervor patriótico, la compañía de damas cadetes de la Policía Nacional del Perú, quienes al igual que sus compañeros varones reciben, pues, sin distinción alguna, la misma instrucción y tratamiento durante su proceso de formación. La mujer realmente enaltece el desempeño de la Policía Nacional del Perú. Efectivamente, nosotros en la Policía consideramos que la mujer policía es la reserva moral de nuestra institución. Recuerden ustedes que el ejercicio de la función policial requiere de conocimientos especializados, los cuales son adquiridos a través de la formación profesional. El profesional policía recibe una formación académica integral de nivel universitario para oficiales y de nivel técnico para suboficiales, que les pueda permitir un buen desempeño profesional y desarrollo cultural, social y económico, con énfasis en la disciplina, el mérito, el irrestricto respeto a los derechos humanos, la ética, el liderazgo y el servicio público. Coronel, ella recibe, al igual que sus compañeros varones, el mismo, tiene la misma instrucción, el mismo entrenamiento. Efectivamente, desde que se inicia el proceso de admisión, reciben el mismo tratamiento, el mismo tipo de conocimientos técnicas. Ellas no tienen por el género ningún tipo de situaciones que puedan hacer que la competencia con el varón sea mayor o menor. Y nosotros en los últimos años hemos podido apreciar que los primeros puestos en la escuela de oficiales son alcanzados por las damas cadetes, que a nosotros de verdad nos enorgullece bastante. Bien, y ahora estamos viendo frente a la tribuna oficial el bandallón de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra, donde se forman los futuros suboficiales varones y la Escuela Técnica Superior de San Bartolo, de la cual expresan como suboficiales las damas que también forman parte de la Policía Nacional del Perú. Efectivamente, las escuelas técnicos superiores, como integrantes del sistema educativo policial, tienen por misión administrar las actividades educativas orientadas a formar personal idóneo en conocimientos, en actitudes y destrezas para desempeñarse oficialmente como suboficiales de la Policía Nacional del Perú, dentro de un marco moral, disciplinario, ético y concordante con el respeto de los derechos humanos. Son el elemento fundamental del quehacer policial y los lineamientos de la política impartidos por el comando institucional en aras de brindar un eficiente servicio a la comunidad. Nosotros en la Policía Nacional contamos con 27 escuelas superiores en todos los departamentos del Perú, a excepción de Moquegua y Madre de Dios. Nosotros en Lima tenemos a la Escuela de Suboficiales de Puente Piedra, que son los varones, y la Escuela de Suboficiales Femeninas de San Bartol. Muy bien, coronel, pero vemos pues que nuevamente la mujer peruana como parte integrante de esta importante institución presente en este desfile por el centésimo, no nagésimo segundo aniversario de la independencia nacional, se hace presente. Aquí está, se trata de las alumnas de la Escuela Técnica Superior de San Bartol. Efectivamente, en la educación, la formación que reciben nuestras alumnas, tienen el mismo currículo, tienen todas las mismas condiciones que los varones de Puente Piedra. Vale decir que estas suboficiales, al egresar, están capacitadas profesional, técnico y científicamente para desempeñar sus funciones policiales en cualquier parte de la República y en la unidad que crea conteniente el comando institucional. Julio, aquí está la precisión que incluso es el coro que más fuerte hemos escuchado entonar las canciones en estos momentos. No, sin duda, bueno, las mujeres sacando siempre cara y demostrando que tienen mucho valor y mucha tenacidad cuando se proponen un objetivo. No hay nada que hacer, las mujeres de la Policía Nacional del Perú no solamente imponen respeto, sino que son un claro ejemplo del amor a la patria y sobre todo de la vocación de servicio que toda persona que trabaja en el Estado, que trabaja en una Fuerza Armada o en la Policía Nacional, tienen que llevar consigo y haciendo gala de estas tres famosas frases, Dios, patria y ley, como código de conducta de todos los miembros de la Policía Nacional del Perú. Incluso es la inscripción que tienen, pues no, los instrumentos de la Banda Nacional de la Policía, esas tres palabras. Efectivamente, mire, para agregar la palabra, Sanca de Julio, hace unos días atrás ha recibido por acción distinguida a una suboficial que logró enfrentarse a tres delincuentes sin pensar en su género o en ser un poco más débil de repente físicamente, pero la fuerza moral del policía y de la policía femenina, sobre todo, ha dado grandes demostraciones de valor y sacrificio. Coronel, yo quisiera que nos explique ahora quiénes son los que se aproximan al Estrado Mayor, porque vemos que algunos llevan unas boinas azules. Efectivamente, es la agrupación de la Región Policial Lima, bajo el comando del General Luis Fraili Burga, la que tiene como responsabilidad, pues, de mantener la tranquilidad pública en la jurisdicción de Lima, que nos permita a todos los ciudadanos el libre ejercicio de los derechos fundamentales de la persona que son consagrados en la Constitución. Ahí vemos que vienen pasando las unidades especiales, las unidades antimotín y las unidades de servicios especiales. Una de las características de la unidad de acciones especiales, en este caso los Robocop, que en segundos va usted a tener las imágenes en pantalla, tiene que ver con el orden interno, la dotación de un uniforme especial elaborado de tal manera que se haga mucho más fácil y efectivo el desempeño del recuerdo del orden interno en nuestro país. Efectivamente, este uniforme que cubre a los policías, llamado Robocop, es una tela especial altamente resistente y térmica. Cuenta con una armadura hecha de fibra de vidrio y baquelita, una sustancia plástica totalmente sintética. Este material no conduce electricidad, es irrompible, resistente. Esta unidad de servicios especiales está comandado por el coronel de la Policía Nacional, Amador Bacaya Guadalupe. ¡Gracias! 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 patria. Estamos viendo el desplazamiento de los efectivos de la Policía Nacional del Perú. Las diferentes unidades de investigación de lucha contra el terrorismo dedicados a la investigación y a la lucha frontal contra la criminalidad en nuestro país están haciendo su paso por la Avenida Brasil en esta fecha tan especial. Ahora tenemos en pantalla lo que es el inicio del tercer subagrupamiento de fuerzas especiales de la Policía Nacional del Perú. En estos casos hablamos de la subunidad de acciones tácticas a quienes conocemos como SWAT, el escuadrón de emergencias y la unidad de desactivación de explosivos OUDEX. Coronel, esto es un entrenamiento extremadamente especial para poder cumplir con estos roles específicos de este grupo de élite de la Policía Nacional del Perú. Efectivamente, este grupo humano son unidades, como su propio nombre dice, acciones tácticas. Este es un equipo élite de la Policía Nacional que fue fundado en 1988 y se caracteriza por el alto nivel de efectividad y seguridad en las operaciones. Está compuesto por efectivos policiales debidamente seleccionados de acuerdo a su profesionalismo y competitividad. Coronel, imaginemos pues por la riesgosa misión que cumple este personal, ellos tienen que estar en constante actualización científica, tecnológica, así como un diario entrenamiento físico hasta psicológico. Efectivamente, ellos manejan armamento de última generación, utilizan tácticas y estrategias que el comando continuamente va renovando de acuerdo a la tecnología que contamos y de acuerdo también a las experiencias de otras policías del mundo. Vienen ustedes en pantalla, en imágenes, lo que corresponde a la segunda compañía de alta montaña de salvataje y también de la dirección de aviación policial Odirapol. Son también especializados en darle la seguridad o proteger la vida de las personas cuando éstas están en peligro. Efectivamente, la división de salvamento de alta montaña con sede en el departamento de Ancash, en Yungay, también el departamento de salvamento de alta montaña en Arequipa y el departamento de salvamento de alta montaña en el Cusco. De igual manera ha hecho su paso también la unidad élite de la policía de salvataje. Si podemos recordar que este año han realizado 798 operaciones de rescate en el mar y han culminado con la temporada. Vale decir que 798 personas fueron salvadas de morir ahogadas en el mar. Esta unidad fue creada de 1940 y consideramos una unidad élite de la policía. Muy bien, pues, coronel, ahí vamos a hacer el ingreso de otra compañía, una compañía la cual, pues, solemos ver siempre en acción en las calles, en algunas manifestaciones. ¿Qué agrupación, qué compañía se trata de la Policía Nacional? Sí, es una unidad especial, también denominada las unidades antimotines. Esta es una unidad que cuenta con personal altamente capacitado, pues, tiene que enfrentar situaciones de crisis. Así es. ¿No? Entonces, tiene que tener un profesionalismo, un entrenamiento, una capacidad física, emocional y moral para poder superar estas emergencias o estos estados de crisis. Incluso hacen uso de una indumentaria especial. Especial, efectivamente. Efectivamente, por el alto riesgo en el que se enfrentan ellos cuando tienen que operar en diferentes circunstancias. Ahora, coronel, vemos en imágenes a otros efectivos que también conforman esta compañía. Algunos tienen unas bobinas de color blanca, otras de color rojo. Es personal del escuadrón de emergencia, son los emergencistas, son aquellos que están en los momentos, por ejemplo, en los últimos casos hemos podido ver a personas que han intentado suicidarse en la Costa Verde. Ellos profesionalmente y con una serie de equipamiento pueden rescatar a estas personas también en los ríos y en otras circunstancias. ¿Son los emergencistas o los rescatistas como los conocemos? Bueno, si hay una agrupación a la cual nosotros le tenemos un especial reconocimiento, también forman parte de la Policía Nacional y forman parte de la Segunda Compañía o de la Dirección Táctica Rural, los Hinchis. Los Hinchis de Mazamari, durante sus fructíferos años de existencia, vienen construyendo su historia pues con gran derroche de energía y valor. Es tremendo el esfuerzo y la labor que ellos desempeñan al enfrentarse también al narcoterrorismo. Efectivamente, los valientes Hinchis, que en Quechua significa lo que todos lo pueden, son una agrupación de policía conformado por más de 200 efectivos entre 22 y 40 años de edad en diferentes partes del país, como Lima, Ayacucho, Arequipa. Esta unidad de los Hinchis es muy apreciada y muy querida. Ustedes recordarán tal vez hace muchos años en Huaraz, a raíz del terremoto del 31 de mayo de 1970 fue la primera unidad que llegó en auxilio en esa catástrofe que tuvimos. Esta unidad de los Hinchis es una unidad élite también de la policía, que cuenta con hombres valerosos y que han hecho historia en nuestro país. Coronel, pero aún no se ven efectivos policías, mujeres, dentro de esta unidad. No, sí, ya como le comenté hace un momento, nosotros ya tenemos un promedio de 40 damas que ya se han integrado, efectivamente, ya se han graduado, están por graduarse como Hinchis. También ellas reciben el mismo tratamiento, las mismas concepciones educativas para que sean portadoras de esa denominación, los valientes Hinchis, ¿no? Estamos viendo también en pantalla, ustedes tienen aquí el despliegue de valerosos policías quienes a lo largo de todo el territorio sacrifican incluso hasta sus vidas por darle la seguridad a todos los peruanos. En este desplazamiento, en este pabellón, en este grupo de valerosos soldados podemos notar que existen diferentes tipos de indumentaria, incluso hasta en los colores que tienen el rostro y el uniforme, existen diferencias. Coronel, si nos puede dar un poco más de detalle de sus ámbitos de intervención. Sí, efectivamente, son para las diferentes modalidades o los diferentes operativos que realizan. Hace un momento, Julio, señalaste que estos valerosos policías, muchos de ellos han entregado su vida por la pacificación nacional. Ellos tienen su lema, solo merece vivir, quien por un noble ideal está dispuesto a morir. Y así lo han hecho muchos de sus efectivos. Esta es la llamada abnegada y ejemplar 48 comandantes a los Hinchis, con su base en Masamari, pero que tiene jurisdicción a nivel nacional, no solamente para combatir el terrorismo, el narcotráfico, sino también en caso de desastres naturales, están prestos a acudir. Recordemos que ellos también son paracaidistas, especializados en rescates, en intervenciones de sumo riesgo en cualquier parte de la República. Muy bien, ahora sí, pues, hace su ingreso ya al estrado oficial, una unidad, pues, una compañía de la Policía Nacional que tiene mucha simpatía por la población, se trata de la Policía Canina, de la Policía Nacional, coronel. Sí, efectivamente, la Policía Canina, de la Policía Nacional, desde su creación, esta unidad del 24 de agosto de 1961, en nuestro país es una de las más antiguas de Sudamérica. El personal de oficiales y suboficiales que trabajan en esta unidad cuentan con amplia experiencia, ellos han participado en cursos de capacitación, especialización en los Estados Unidos de Norteamérica, en España, en Italia. Ellos realizan una serie de labores de adiestramiento de los canes para usos policiales. Estos canes con sus adiestradores se desempeñan como auxiliar del efectivo policial en su lucha diaria contra la delincuencia común y el crimen organizado. Así también, no solamente, pues, realizan labores de lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado, sino también hay canes especializados, adiestrados, para realizar exhibiciones, algunas actitudes de habilidad y de estrés, incluso brindando disfrección y también algunos tipos de presentaciones, ¿verdad? Efectivamente, mire, ahora vamos a poder apreciar las habilidades que tienen estos canes. Si uno los aprecia, es realmente sorprendente la habilidad, se puede llamar la inteligencia, la docilidad, la nobleza que tienen estos canes policiales. Ahí vemos precisamente parte de estas habilidades que han adquirido estos perros a manos de sus adiestradores. Como hemos dicho, no solamente representan labores en la lucha contra la delincuencia común, el crimen organizado, el narcotráfico, actividades de disuasión, sino también hacen representaciones, aquí lo vemos en distintos eventos, en los cuales se les solicita. En todos los desfiles siempre son pedidos y muy aplaudidos los canes policiales. ¿Cuántos canes existen dentro de este cuadrón? Aproximadamente tenemos 70 canes y en forma continua son adiestrados. El personal policial, como le dije hace un momento, salen a capacitarse, sobre todo a los Estados Unidos, España, y para traer las nuevas técnicas de adiestramiento de estos canes. Bueno, y estamos viendo parte entonces de las demostraciones que la policía canina está desarrollando y formando una fila india. Bueno, pues sin duda acá tenemos que contarle, pues, ¿no? Muy simpático. Los perritos han robado el show, la atención de todo el estrado, incluso es oficial, hay muchos efectivos que incluso se han parado, hay congresistas que están tomando fotografías con sus teléfonos celulares, ahí vemos, pues, podemos avanzar incluso, ¿no? Hay varios milisos incluso. Bueno. Y aquí está la banda de la Policía Nacional del Perú. Tocan todos los ritmos. Efectivamente, como le dije, es una banda muy profesional, es la banda oficial del Estado. Hemos escuchado algunos temas de gran influencia en el fútbol nacional, ¿no? Como el tema que empezó con el provinciano, el balse provinciano, el salgarrobos. Es una banda sumamente profesional. Bueno, hay que contarles que esta banda también ha ido en algunas ocasiones a los estudios de Radio Nacional. Los viernes, sobre todo, a acompañarnos, podemos demostrar la brillantez o la manifestosidad que tienen en el manejo de los instrumentos y el repertorio, el gran repertorio que tienen y que data desde los inicios de nuestra vida republicana. Así es como se ha hecho presente ya en la banda de la Policía Nacional del Perú. Hemos escuchado los acordes, como bien lo precisaba el coronel. Empezó con su melodía del provinciano. Bueno, ahora vamos a esperar ya la llegada de lo que vendría a ser, pues, el octavo... El séptimo agrupamiento de marcha, donde, bueno, van a ser sus desplazamientos, Jennifer, les contamos a todos nuestros televidentes, los diferentes vehículos del Estado Mayor del agrupamiento, vehículos de apoyo también de combate, del Ejército, de la Marina de Guerra del Perú y los vehículos que también tiene la Policía Nacional, los bomberos y los vehículos del Sistema de Auxilio Médico de Emergencia, quienes los conocemos como SAMU. Así es, muy bien, como lo ha precisado, Julio. Vamos a esperar entonces ya el ingreso de estas unidades motorizadas de las distintas compañías que conforman, pues, este séptimo agrupamiento de marcha. Vamos a conversar también ya con nuestros invitados para que nos dé mayor precisión de qué unidades vamos a apreciar en tan solo algunos minutos. Hay que hacerles precisión que hasta este momento hemos visto el paso marcial de seis agrupamientos de marcha. Entre ellos hemos visto, pues, ya a los efectivos que conforman en principio las delegaciones extranjeras invitadas, las unidades de operaciones especiales del municipio de Lima, así también a los miembros del Instituto Nacional Penitenciario. También hemos visto el paso marcial del Cuerpo General de Bomberos del Perú, también de los integrantes, de los becarios, del programa Beca 18, también las compañías de reservistas del Ejército Peruano del Perú, así como de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea del Perú, con sus distintas unidades. Ahí vemos justamente imágenes cómo es que se está dando el paso. Bueno, hay una serie de desplazamientos. Ustedes tienen en pantalla parte del desplazamiento que se viene dando en diferentes puntos de la Avenida Brasil, cuando nos corresponde también indicarles que harán presencia el agrupamiento de marcha o las unidades a caballo del Ejército Peruano y de la Policía Nacional del Perú, en minutos nada más, donde el Escuadrón del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto también podrá hacer su paso por el lugar donde nosotros nos encontramos ubicados en esta parte de la Avenida Brasil. Todo esto y al final vamos a concluir con un desfile aéreo de una serie de aeronaves de la Marina, de la Fuerza Aérea, del Ejército y de la Policía Nacional. Es todo lo que tenemos listo y programado, en todo caso, para que en minutos usted siga disfrutando de nuestra programación y de lo que viene en esta siguiente etapa de las celebraciones de las fiestas patrias en el Perú. Les recordamos que esta es una transmisión, una cobertura especial de TV Perú que se enlaza gracias a su plataforma de noticias también con la frecuencia de Radio Nacional. Estas son imágenes precisas que les llegan a través de TV Perú y en esta primera oportunidad también usted puede apreciar el desfile, la gran parada militar a través de la señal HD, el High Definition, por primera vez en la historia de nuestro país usted puede apreciar este desfile a través del HD. Ahí vemos, pues, dividida en tres nuestra señal, nuestra pantalla para que usted pueda ver qué es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana en la Avenida Brasil, en dos tramos. Vemos, pues, ahí parte de la escolta o de las compañías que ya han hecho uso del estrado oficial. El paso por...